Muchas gracias afición, esto es para vosotros Estos son bastante antiguos y realmente no es que te lo recomiende mucho Pero bueno, vamos a empezar amigos, esto es TC Autotecno Antes de empezar como siempre quiero recordarte que si eres nuevo por acá y te gusta este video Te invito a que te suscribas ya que si me estarías ayudando muchísimo Y si no quieres perderte ninguno de los videos que estamos haciendo de tecnología en general Pues activar la campanita, pero bueno, comencemos Y abrimos esta lista con el Huawei Mate 30E Pro 5G Sus nombres son todos raros ahí, pero bueno Este llega en dos versiones, 8 de RAM con 128 o 8 de RAM con 256 de almacenamiento interno Yo te recomendaría la básica de 8 con 128 O pues si necesitas más almacenamiento pues la de 256 pero pues no lo veo necesario Está por los 800 dólares más o menos, esto varía bastante de país a país Cuenta con una pantalla de 6,53 pulgadas, es tipo OLED con una relación de aspecto 18-9 y una resolución de 1176 x 2400 píxeles La verdad no sé qué tipo de resolución sería esta, pero pues bueno Tiene una densidad de 409 píxeles por pulgada que es una muy alta densidad Y tenemos tasa de refresco estándar, o sea de 60 Hz Pues bueno, esto ya depende si te guste o no Viene con Corning Gorilla Glass 6 y pantalla Dual Edge Además con certificación IP68 Si al amor de su procesador monta el Kirin 990 Este es tipo octa-core construido en un proceso de 7 nanómetros corriendo una frecuencia de reloj de 2.86 gigahercios Montando así la GPU ARM Mali-G76 y una RAM tipo LPDDR4X con almacenamiento UFS 3.0 Obteniendo así más o menos 430 mil puntos en AnTuTu Además llega con una batería de 4500 mAh con una carga rápida de 40W También soporta carga inalámbrica de 27W Para tenerlo en cuenta Si hablamos de su cámara monta una principal de 40 megapíxeles con focal 1.6 Un sensor Sony IMX650 y una de selfie de 32 megapíxeles con focal 2.0 Este teléfono llega con Android 10 Si señores, llega con Android 10 es algo bastante raro Aunque tenemos que tener en cuenta que es un teléfono que salió hace más de un año Ya que salió en octubre de 2020 Pero pues viene sin los servicios de Google Si pasamos a hablar del siguiente tenemos al Huawei Mate 40 Pro Este teléfono pues llega en una versión para su versión global 8 de RAM con 256 de almacenamiento interno Sin embargo si te quieres comprar la versión china Esta llega en 3 versiones 8.128, 8.256 o 8.512 Pero aquí vamos a hablar de la única global La de 8.256 Cuenta con una pantalla de 6.76 pulgadas tipo OLED Con una relación de aspecto 18.59 y una resolución de 1344 x 2772 píxeles No sé cómo clasificaría esta resolución pero pues bueno Una densidad de 456 píxeles por pulgada que es una muy alta densidad Y una taza de refresco de 90 Hz con respeta táctil de 240 Hz Llega con pantalla Dual Edge y Multitauch y sin bordes Si hablamos de su procesador monta el Huawei HiSilicon Kirin 9000 Este tipo octa-core construido en un proceso de 5 nanómetros Corriendo una frecuencia de reloj de 3.13 GHz Monta la GPU ARM al G78 y una RAM tipo LPDDR5 con almacenamiento UFS 3.1 Obteniendo así 770.000 puntos en AnTuTu Está bastante bien en su rendimiento Hablando pues de este procesador Recordemos que los benchmark no son exactos Pero pues es como para tener una idea de más o menos el rendimiento del procesador Si hablamos de su batería Monta una de 4.400 mAh con carga rápida de 66W Además soporta carga inalámbrica de 50W En este aspecto creo que es bastante bien Aunque recordemos que tampoco es nada barato Está más o menos por los $1.000 dólares Vuelvo y digo esto varía de país a país Pero pues es más o menos por el precio en el que está Monta una cámara principal de 52 megapíxeles con focal 1.9 Un sensor Sony IMX700 Y una de selfie de 13 megapíxeles con focal 2.4 Este teléfono llega con Android 11 Vuelvo y lo digo esto parece extraño que traiga Android Pero si este teléfono también salió hace más de un año Ya que salió en octubre del 2020 Viene con Android 11 pero pues sin los servicios de Google Si hablamos del siguiente tenemos al Huawei Nova 9 Este es un teléfono si ya más reciente Salió hace más o menos dos meses Y pues bueno nos ofrecen dos versiones 8.128 u 8.128 también La diferencia es que uno viene con dual sim Y el otro viene solo para una sim card Así que ya depende de tus necesidades Se me olvidó decirles el anterior el Mate 40 Pro Ese viene con IP68 Como para tenerlo en cuenta se me olvidó decirles Pero bueno este Nova 9 cuenta con una pantalla de 6.57 pulgadas Tipo AMOLED con una relación de aspecto 19.59 Y una resolución de 1080 x 2340 píxeles O sea Full HD Plus Una densidad de 392 píxeles por pulgada Que es una alta densidad Y una taza de refresco de 120 Hz Complementado con respeto táctil de 300 Hz Llega con pantalla dual edge, multi-touch y sin bordes Si hablamos de su procesador Monta el cual con Snapdragon 778G Tipo octa-core Construido en un proceso de 6 nanómetros Corriendo una frecuencia de reloj de 2.4 GHz Monta la GPU Adreno 642L Y una RAM tipo LPDDR4X Obteniéndose más o menos 540.000 puntos En AnTuTu Este teléfono está más o menos por los 500 dólares Más o menos Vuelvo y digo esto varía Monta una batería de 4.300 mAh Con carga rápida de 66W Si hablamos de su cámara Monta una principal de 50 megapíxeles Con focal 1.9 Y una de selfie de 32 Con focal 2.0 Y llega con Android 11 Con la capa de personalización de EMUI 12 Sin embargo obviamente Sin los servicios de Google En el siguiente puesto Tenemos al Huawei Nova 8 Este salió más o menos hace 11 meses Fue presentado en diciembre del 2020 Llega en una sola versión Para su versión global 8 de RAM Con 128 de almacenamiento interno Cuenta con una pantalla De 6.57 pulgadas Tipo OLED Con una relación de aspecto 19.59 Y una resolución de 1080 x Por 2.340 píxeles O sea Full HD Plus Una densidad de 392 píxeles por pulgada Que es una alta densidad Tasa de refresco de 90 Hz Con respuesta táctil de 240 Hz Multitouch y sin bordes Si hablamos de su procesador Monta el Huawei High City Con Kirin 985 Tipo Octa-Core Construido en un proceso de 7 nanómetros Corriendo una frecuencia de reloj De 2.58 GHz Monta la GPU ARM Mali-G77 Y una RAM tipo LPDDR4X Con almacenamiento VFS 2.1 Obteniendo así más o menos 460.000 puntos en AnTuTu Si hablamos de su batería Este teléfono monta una De 3.800 mAh Que podríamos decir Que es como que no es su punto fuerte Pero con una carga rápida De 66W Eso es bastante rápido Para una batería tan pequeña Este teléfono está más o menos Por los 700 dólares Cuenta con una cámara principal De 64 megapíxeles Con focal 1.9 Y una de selfie de 32 Con focal 2.0 Llega con Android 10 Pero sin los servicios de Google En el siguiente puesto Tenemos al Huawei Honor 10X Lite Y es que este teléfono Llega en una versión 4 de RAM Con 128 de almacenamiento interno Cuenta con una pantalla De 6.67 pulgadas En resolución Full HD Plus Y es una pantalla TFT LCD IPS Tenemos tasa de refresco estándar O sea de 60 Hz Monta el procesador Huawei HiSilly Con Kirin 710A Tipo Octa-Core Construido en un proceso De 12 nanómetros Corriendo una frecuencia de reloj De 2.2 GHz Monta la GPU VR, Mali-G51 Y una RAM tipo LPDDR4X Obteniendo así más o menos 128 mil puntos en AnTuTu Este teléfono monta una batería De 5000 mAh Con carga rápida de 22.5W Además su cámara principal Es una de 48 megapíxeles Con focal 1.8 Y una de selfie De 8 megapíxeles Con focal 2.0 Llega con Android 10 Sin los servicios de Google Recordemos que este teléfono Fue presentado hace más o menos Un año Ya que fue presentado En noviembre del 2020 Si hablamos del siguiente Tenemos al Huawei Nova 8i Ya vamos por el penúltimo Nos faltan dos Este y el otro Que pues bueno Faltan dos En fin Este teléfono llega En una versión 6 de RAM Con 128 de almacenamiento interno Cuenta con una pantalla De 6.67 pulgadas En resolución Full HD Plus Y es una pantalla TFT-LCD IPS Con tasa de refresco Estándar De 60 Hz Pero respeta táctil De 180 Hz Llega con el Qualcomm Snapdragon 662 Como procesador Este es tipo Octa-Core Construido en un proceso De 11 nanómetros Corriendo una frecuencia De reloj De 2 GHz Monta la GPU Qualcomm Adreno 610 Obteniendo así Más o menos 184.000 puntos En AnTuTu Su rendimiento No es que sea Su punto fuerte Monta una batería De 4.300 mAh Con carga rápida De 66 watts Lo cual es bastante bueno Una cámara principal De 64 megapíxeles Con focal 1.9 Y una de selfie De 16 con focal 2.0 Llega con Android 10 Sin los servicios De Google Obviamente Este teléfono Está más o menos Por los 300 dólares Y por último Tenemos al Huawei P50 Este teléfono Salió hace más o menos 4 meses De pues obviamente Este año Llegan dos versiones 8 de RAM Con 128 U 8 con 256 Yo te recomiendo La de 8 con 128 Cuenta con una pantalla De 6.5 pulgadas Tipo OLED Con una resolución De 1224 Por 2700 píxeles No sé en qué clasificatoria De pantallas O bueno De resoluciones De esto Pero bueno Tiene una densidad De 456 píxeles Por pulgada Que es una muy alta densidad Y una taza de refresco De 90 Hz Con respuesta táctil De 300 Hz Monta el procesador Qualcomm Snapdragon 888 Tipo octa-core Construido en un proceso De 5 nanómetros Corriendo una frecuencia De reloj De 2.84 GHz Monta la GPU Adreno 660 Y una RAM Tipo LPDDR5 Complementado Con almacenamiento UFS 3.1 Obteniendo así más o menos 770 mil puntos En AnTuTu Si hablamos de su batería Es una de 4100 miliamperios Con carga rápida De 66 watts Tiene carga inalámbrica Pero no estoy seguro De cuánto es la potencia De la carga inalámbrica Si hablamos de su cámara Monta una principal De 50 megapíxeles Con focal 1.8 Y una de selfie De 13 megapíxeles Con focal 2.4 Y llega con Harmony OS 2 Como sistema operativo O sea Esta vez ya no es Android Sino es Harmony OS 2 Que le pertenece a Huawei Sin los servicios De Google Este teléfono Está más o menos Por los mil dólares Bueno amigos Esto fue todo por hoy Espero les haya gustado Recuerden que les dejaré Otros dos videos Y si quieres alguna asesoría Sobre algún teléfono Que quieras comprar Y no sabes O bueno Quieres elegir entre alguno De los dos Recuerda que al Instagram Puedes preguntarme Y yo te estaré respondiendo Saludos Los quiero cuídense Y bendiciones Saludos Noticias